Y este último viernes de vacaciones tiene planes, va a regresar por carretera, va a llegar a nuestra zona conudada por carretera y obviamente quiere saber si va a llover, si va a hacer calor, ya poco a poco vamos teniendo un termómetro mayormente agradable en nuestra zona conudada como en gran parte de la República Mexicana. Yo siento mucho calor, sí, pero pongan atención, antes eran más horas, era más prolongado el calor, desde temprana hora ya teníamos sensación térmica de 30 a 31 grados centígrados debido a la canícula, el día de hoy ya es sensación térmica de 29, ya estamos avanzando. Tenemos una tormenta tropical, que esta tormenta tropical Ivo se encuentra desplazándose por completo, alejándose por completo de nuestro país, no representa ningún riesgo, por eso sí, toda su inestabilidad y sus bandas nubosas estuvieron desarrollando pues un ingreso de humedad hacia la zona de la costa del Pacífico Nacional. Vamos a continuar con pronóstico de precipitaciones para esa parte y más que viene otra onda tropical, la número 31 de la temporada. Estamos observando en tono verde donde se está sentando mayormente la nubosidad en gran parte de la península de Yucatán para este fin de semana, condiciones de tiempo seco, estable, solamente algunas precipitaciones que estarán siendo, se estarán haciendo presentes hacia la noche madrugada, durante el día el sol y calor. Por fin tenemos pronóstico de lluvias y cambios para este fin de semana, atención con esto, desde Vido a esta línea de vaguada que cruza desde Coahuila, Nuevo León, hasta llegar al centro y sur de Tamaulipas, desarrollando nubosidad e incrementando la probabilidad de lluvias, recuerde, hasta el fin de semana. Información más específica más adelante. También lluvias en el occidente, pero todo esto va a ser periodos de lluvia y sol, no va a ser como que llueva todo el día, se tapiza el cielo de nubes, no, va a ser de manera intermitente hacia el occidente de nuestro país, zona central y ligeramente también en los estados del noroeste. Ahora vamos con el noreste, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿Qué condiciones vamos a estar teniendo? Les decía, poco a poco el termómetro, dos grados menos, un grado menos. La semana pasada, por ejemplo, que todavía estábamos en Canícula, en Nuevo Laredo alcanzaron máxima de 42, con sensación térmica de 45. Para el día de hoy se espera 39 grados, sensación térmica que pudiera ser de 42, ya es menos. Monterrey, algunas precipitaciones para la Sultana del Norte en el transcurso del día de hoy, recuerde, periodos de sol y de lluvias, lo único que van a estar ocasionando es este efecto de bochorno. Máxima de 35, Matamoros 36, Ciudad Victoria 39, Saltillo 29 y Torreón 35. Nuestra zona conurbada, Tampico, Madero, Altamira, la zona de playa, al momento tenemos un cielo de parcialmente nublado, ha despejado y soleado. Vientos de componente oeste, suroeste, en velocidad de 12 kilómetros por hora, humedad en un 66%, oleaje con un metro de altura y puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. ¿En qué momento del día vamos a estar teniendo el terómetro más cálido? A las 3 de la tarde, 33 grados centígrados, sensación térmica que pudiera ser mayor. Le decía, cambios hacia el fin de semana, ¿qué días específicamente se va a estar incrementando la probabilidad de precipitaciones? Ya va a ser al inicio de la próxima semana, se ha ido recorriendo, se está dando a desear esta lluvia. La mínima se mantiene entre los 27 a 28, máxima entre los 32 a 33 y parece presagio. Saludos a mi mamá, no creo que me esté viendo, pero mi mamá desde chiquita me decía, el día que los niños entran a clases, llueve. Y nunca le ha fallado, no le ha fallado. Ahí está, probabilidad de precipitaciones para lunes y martes de un 40%, viernes 23 de agosto a las 9.56 minutos. Próxima fase lunar será cuarto menguante. Les invito a que me sigan en todas las redes sociales, estoy como arroba marsegunda, síganme los buenos. Ahí contesto directamente a sus mensajes, luego me andan poniendo H, no es con H. Arroba marsegunda, continuamos con más, no se vayan. Y ahora sí, si aún no han comprado todo para el regreso a clases, esto les va a interesar. Así es amiga, siguen los descuentos en Del Sol y hay que aprovecharlos. Papelería de las mejores marcas, uniformes, mochilas y el mejor precio. Y ahora con descuento no busque más, compra los útiles y uniformes en Del Sol.